Buen día. Yo soy Verónica. Vamos a dar comienzo con el curso que hoy vamos a ver. Es el curso de sueldos puesta en marcha 2. Es un curso, digamos, inicial de lo que es la parte de sueldos. El primero, o sea, la puesta en marcha 1 ya está disponible en nuestro blog o también en YouTube. Lo pueden descargar de ahí. Y ahora vamos a comenzar con lo que es la puesta en marcha 2. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Vamos a ver cómo realizar una liquidación, cómo realizar la impresión del recibo de sueldos y el libro de sueldos. Y esos serían los puntos principales de nuestro curso. Yo, en este caso, di aquí de alta un cliente al cual le puse de nombre curso sueldos 2. Y también a ese cliente le cargué un nuevo empleado, donde le completé las diferentes solapas, donde tiene los datos personales, los datos laborales, los datos de liquidación. En esos datos de liquidación es muy importante seleccionar el convenio con el cual yo voy a trabajar, la categoría, ¿sí? Por defecto el sistema me va a traer el sueldo básico que tiene esa categoría. Si yo quiero cambiarla porque a ese empleado en particular le abono un sueldo que es diferente del de la categoría del convenio, tildaría acá y cargaría el básico que yo quiero en forma manual. Si la hemos personalizado básico, entonces sí, cargamos en forma manual. Y otra cosa que es importante a calificar es la cantidad de horas que trabaja en la jornada, ¿sí? Aquí me trajo 8, que es la cantidad de horas de la jornada completa, pero si yo quisiera lo podríamos modificar. Una vez completados los datos de liquidación, está la solapa de conceptos individuales. Si yo tuviera un concepto individual, o sea que le voy a liquidar solo a este empleado, tendría que agregarlo en este caso. Después tenemos la solapa de CICOS, donde está todo lo referente a lo que es la exportación al CICOS. Y por último, la solapa de notas, donde yo le podría agregar una nota a ese empleado, alguna aclaración que yo necesitara. Y aquí están las observaciones del recibo, que si yo quiero cargar algo, cuando imprima mi recibo, me va a salir cargado en lo que es las observaciones del mismo, ¿sí? Bueno, entonces ustedes ya van a tener cargado el empleador y los empleados. Ahora vamos a proceder a lo que es el curso en sí, que lo primero que vamos a hacer es dar de alta el periodo que yo voy a liquidar en este caso, ¿sí? Vamos a ir por movimientos, periodos. Aquí fíjense que en este momento está en blanco, porque es la primera liquidación que yo voy a hacer. Entonces voy a hacer botón derecho sobre la grilla o sobre la ventana y voy a ir a la opción nuevo, para dar de alta un nuevo periodo a liquidar. Voy a indicar qué periodo voy a liquidar, en este caso vamos a seleccionar septiembre, y el año. Una vez que indicamos periodo y año, aceptamos, ¿sí? Ya nos queda dado de alta el periodo que voy a realizar la liquidación. Cierro esta ventana y ahora lo que voy a hacer es ir a sueldos, movimientos, ir dentro de movimientos a la opción liquidaciones, para ir a la opción liquidaciones y dar de alta la liquidación que yo voy a generar. En este caso, voy a hacer botón derecho nuevo y voy a indicar que para el periodo 9 del 2015, que es el que yo di de alta en este momento, voy a hacer una liquidación de haberes normales, es decir, una liquidación mensual, ¿sí? Cuya fecha de liquidación le voy a indicar que es 30 del 9, ¿sí? Y que la fecha de pago también va a ser 30 del 9. La descripción me figura como haberes normales. Si yo quisiera, podría modificarla y ponerle mensual, por ejemplo. Y aquí tengo mi domicilio de pago, ¿sí? Que en este caso, como es uno solo que yo tengo, es el único que puedo seleccionar. Le dejamos tildado, habilita la carga de novedades. Y después, aquí, si quisiéramos cargar los datos del último depósito previsional, cargamos todos los datos, ¿sí? La fecha en que se realizó ese depósito, supónganse que vamos a poner, no sé, 5 de septiembre. De qué periodo fue, de qué año. Y aquí, el lugar, ¿sí? Aceptamos. Si ustedes, cuando cargan, ¿sí? La liquidación, no indican todos estos datos, cuando imprimo el recibo, no van a salir impresos esos datos en el recibo, ¿sí? De igual manera, si se olvidaran de cargarlo, pueden realizar la liquidación y luego venir por acá a sueldos, movimientos, liquidaciones, liquidaciones, modificar la liquidación y realizar la carga de los datos del último depósito previsional. Una vez, entonces, que dimos de alta primero el periodo, luego la liquidación que voy a realizar, voy a venir aquí a novedades y la opción que voy a usar yo es calcular. Si ustedes se fijan, tengo dentro de novedades, carga manual y carga desde archivo. Carga manual, ¿para qué me sirve? Si yo abro esta ventana, si ustedes van a ver, me aparece una ventana donde me indica la liquidación que voy a trabajar, qué voy a procesar, si los empleados visibles o solo los seleccionados, y qué es lo que voy a realizar. Si con las liquidaciones existentes voy a confirmarlas, reliquidarlas o saltearlas, ¿sí? En este caso, seleccione la opción que seleccione yo, si acepto, me va a realizar la carga de las novedades. Es decir, la carga de las novedades, ¿qué son las novedades? Por ejemplo, ¿cuántas inasistencias tuvo este empleado? Si tuvo horas extras, si tuvo inasistencias por enfermedad, etcétera. Esto lo pueden realizar una carga manual previa o directamente realizarlo desde calcular, que es el caso que yo voy a utilizar. Mi recomendación es que si ustedes no tienen una carga desde un archivo, ¿sí? Que sería la otra opción, que es acá para levantar el archivo con la carga de novedades, ¿sí? Si no tienen esa opción, directamente venimos por acá. Sueldos, movimientos, novedades, calcular. Hacemos doble clic en ese ítem y directamente realizamos la liquidación acá. No por carga manual y después calcular, porque es como si lo tuvieramos que hacer dos veces a eso, ¿sí? Entonces, directamente vengo por acá, selecciono la liquidación, indico si voy a procesar los visibles o solo los seleccionados. Como en este caso es no liquidada y tengo un solo empleado, no me va a afectar. Cambio o no cambio esta opción, ¿sí? Voy a pulsar aceptar para realizar luego la liquidación, ¿sí? Fíjense, acá yo tengo una liquidación donde en la parte cabecera de esta liquidación me muestra, primero que nada, los días trabajados, ¿sí? Por defecto, el sistema me trae 30. Si yo quisiera cambiar esa cantidad de días porque el empleado, supónganse tú, en asistencia por enfermedad, ¿qué es lo que haría? Le indicaría acá 29 días, ¿sí? Y un día de inasistencia por enfermedad, supónganse. Fíjense, esto es lo que llamamos carga de novedades, ¿sí? Lo que tengo aquí abajo, estas son todas las novedades que este convenio me permite cargar. Supónganse que también podemos indicar que tuvo dos horas extras al 50, ¿sí? Una vez que indicamos los días que trabajó, la cantidad en las novedades que tenga que cargar, ¿sí? Ya al aceptar se nos va a generar la liquidación. Fíjense que a ustedes acá les trae, como horas trabajadas, 200. Estas 200 horas es porque este empleado, yo le indiqué que era un empleado de jornada completa. Y la cantidad de horas de la jornada completa de la categoría que tiene este empleado es 200. Por eso me está trayendo 200. Si yo le hubiera indicado al empleado que era un empleado de jornada parcial, me va a traer la cantidad de horas proporcionadas a la cantidad de horas que trabaja por jornada ese empleado. ¿Sí? Entonces, cargamos los días trabajados. Cargamos las novedades. Aceptamos. Y ahí el sistema va a generar la liquidación. Fíjense que acá me sale un mensaje que no es un error del sistema, ¿sí? Es un mensaje que, ¿qué es lo que me está diciendo a mí? Yo tengo que especificarle al sistema, ¿sí? En qué rango de tramo está este empleado para realizar la liquidación de lo que es ganancias. Si yo a esto acepto, fíjense que la liquidación me la va a generar de igual manera con los conceptos de inasistencia por enfermedad, que es la que yo le cargué un 1, días trabajados, ¿sí? Fíjense que también me aparecen los conceptos adicionales de presentismo y antigüedad, el de horas extras, que yo le cargué dos horas. Y también tenemos, en este caso, como es el convenio de comercio con el que estamos trabajando, y además de ser el convenio de comercio en septiembre, ese convenio de comercio tiene lo que es el día del gremio, acá tengo también liquidado el día del gremio. Tengan en cuenta que esta liquidación sería correcta siempre y cuando el empleado haya trabajado ese día del gremio. Porque si ustedes suman, yo le estoy abonando a este empleado un día por inasistencia por enfermedad, que es un día de inasistencia justificada, por lo tanto debo abonarlo, por eso sale sumando en la liquidación. También tenemos los 29 días trabajados, así que ya tendríamos 30, y adicionamos el día del gremio. Yo le estoy pagando ese día del gremio como doble. ¿Por qué? Porque el empleado lo trabajó. Entonces, por eso, sí, me lo está liquidando. Y también tenemos lo que es la asignación no remunerativa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Si el empleado no trabajó el día del gremio y tenemos las mismas novedades, es decir, que tiene una inasistencia por enfermedad, en lugar de cargar 29 días, le cargaríamos 28. ¿Sí? Porque yo, porque en el caso de septiembre, el sistema va a liquidar también por defecto lo que es el día del gremio. Fíjense que me va a volver a salir el cartel, voy a volver a aceptar y ahí sí voy a tener, y la sumatoria me va a dar un día de inasistencia por enfermedad más 28 días trabajados son 29, más un día del día del gremio son 30, y ahí sí estaría correcta la liquidación para un empleado que no trabajó el día del gremio. ¿Sí? Esta liquidación yo la voy a cancelar. Y vamos a cerrar esta ventana y les voy a mostrar dónde tendrían que ustedes indicar en el legajo del empleado el tramo en el cual se encuentre ese empleado para lo que es la liquidación de ganancias, para que no les salga cada vez que van a liquidar ese cartelito que a veces resulta molesto. Si tenemos uno o dos empleados no pasa nada, pero si tenemos unos cuantos y nos sale el cartel por cada uno, nos molesta en la liquidación. Entonces, venimos a sueldos, archivos, empleados, empleados, doble clic, ingreso a la ventana de empleados, busco mi empleado, lo modifico, y en las lapas, chicos, ¿sí? Fíjense que aquí tengo un ítem que dice ganancias con categoría, y acá tengo indicado ninguno. ¿Por qué? Porque yo cargué a mi empleado y no le indiqué en qué tramo estaba. Entonces, si yo acá busco el tramo en el cual se encuentra mi empleado, ¿sí? Lo selecciono, acepto, y una vez que lo acepté, ahora sí me voy a ir a realizar la liquidación desde sueldos, movimientos, calcular. Indico los rangos de liquidación, acepto para realizar la liquidación, que me estoy girando como no liquidada. Ahora, sí, y acá voy a indicar, como el empleado, mi empleado, no trabajó el día del gremio, le voy a poner 29 días trabajados, y que hizo dos horas extras al 50 y una hora extra al 100. Una vez que cargué las novedades, acepto, y ahí el sistema me va a realizar la liquidación de sueldos. Fíjense que ya el cartel indicándome que no tenía el rango para lo que es la liquidación de ganancias, ya no me apareció, ¿sí? Acá me muestra la liquidación. Esta liquidación tiene los días trabajados, la antigüedad de ese empleado, de acuerdo a la fecha de ingreso o a la fecha recogida que tenga ese empleado. Después está liquidado el presentismo, las horas extras, que son los conceptos que yo cargué como novedad. El día del gremio, que se liquida en forma automática, ¿sí? Y también tenemos lo que es la asignación no remunerativa, que se pone justamente ahora en comercio. Fíjense, como este empleado también tiene la obra social de OCCAC, aparte nos aparece el aporte adicional por los 70 pesos, ¿sí? De acuerdo al último acuerdo firmado por comercio. Una vez que yo tengo la liquidación, chequeo que todos los conceptos estén correctamente liquidados y demás, ¿qué hago? Pulso la opción guardar. Guardar, ¿sí? Una vez que yo guarde mi liquidación, si ya no tengo que realizar ninguna otra operación dentro de este periodo, puedo ir ya y cerrar el periodo y realizar lo que es las impresiones, ¿sí? Pero supónganse que yo hice la liquidación y ahora quiero revisar esa liquidación porque el empleador me trae unas novedades atrasadas y me indica que este empleado tuvo una inasistencia injustificada, supónganse, ¿sí? O, mejor dicho, una inasistencia por enfermedad o alguna novedad cualquiera que me traiga. Yo realicé la liquidación, no me había pasado esas novedades y en ese momento me avisa que además de tener esas horas extras, tiene una inasistencia. Entonces, ¿qué hago? Yo no estoy segura si la liquide o no. Vengo nuevamente por calcular, ¿sí? Selecciono la liquidación aquí arriba y en lugar de reliquidarla, ¿qué voy a hacer? Voy a venir acá, fíjense que acá tengo dos opciones, calcular, que es la que me permite realizar la liquidación y tengo la opción de lo que es recibos, ¿sí? La opción recibos, ¿qué me permite? Visualizar los recibos que yo generé en ese periodo, ¿sí? Yo acá voy a seleccionar el diseño de impresión que quisiera visualizar y ¿qué es lo que puedo hacer? Fíjense, si yo me paro sobre el empleado y le doy doble clic, voy a ver el recibo como si fuera la ventana de liquidación que yo generé. Entonces, puedo revisar si está todo correcto o no. Si yo quiero generarle una preimpresión de los recibos al empleador y enviárselos por mail o imprimirlos en papel para hacer un control y demás, puedo venir por acá, selecciono por ejemplo la opción borrador de liquidación, acepto y fíjense que si yo les muestro la vista preliminar como quedaría, me quedaría una impresión de un recibo totalmente sencillo, ¿sí? Donde ustedes pueden ver todos los conceptos liquidados y demás, ¿sí? En este caso me salió con la impresión del recibo económico A4. Vamos a cerrar. Y acá voy a volver a seleccionar el borrador de liquidación. Ahora sí. Fíjense que este es más sencillo. Me muestra el borrador de la liquidación. Un recibo pequeño, acotado con una sola hoja donde me muestra los conceptos liquidados como para yo realizar un control o como para poder mandarle al empleador y que él realice una revisión de los recibos antes de entregárselos a los empleados, ¿sí? Yo acá fíjense que puedo imprimir un recibo, visualizarlo y demás, sin siquiera haber cerrado el periodo, que es lo que necesitamos hacer para poder imprimir los recibos en sí o realizar la impresión de lo que es el libro de sueldos, ¿sí? Supónganse que yo este recibo lo quiero eliminar porque no me sirve, porque en realidad a este empleado no le correspondía realizarle este tipo de liquidación que yo generé. ¿Qué es lo que hago? Vengo a esta ventana de calcular y en lugar de ir a calcular voy a recibos, me posiciono sobre ese recibo que tengo en estado liquidado, ¿sí? Fíjense que si yo vengo a calcular, el estado de la liquidación es liquidada. Es decir que ya está hecha, generada la liquidación. Vengo aquí a recibos, me posiciono sobre el empleado y pulso botón derecho eliminar para borrar esa liquidación, ¿sí? Entonces pongo que sí y ahí ya me la borra, me elimina esa liquidación. Fíjense que si yo ahora vengo a calcular, tengo el empleado, porque el empleado no lo eliminé, sino que eliminé la liquidación, pero el estado ahora cambió a no liquidada, ¿por qué? Porque eliminé el recibo, entonces ya no tengo una liquidación y voy a reliquidar en todo caso, sino que la voy a generar desde cero, ¿sí? Bueno, vamos a aceptar nuevamente, vamos a realizar la liquidación, vamos a indicar que teníamos 29 días trabajados, dos horas extras al 50, una hora extra al 100, ¿sí? Aceptamos. Y acá tenemos nuestra liquidación, ¿sí? Bueno, ahora sí, ya estoy segura que la liquidación es correcta y demás, guardo. Ya tengo todas las liquidaciones realizadas del periodo. ¿Cuál es el paso siguiente que debemos hacer? Vamos a ir ahora a la opción dentro de sueldos, a la opción otros procesos. ¿Qué es lo que voy a realizar dentro de otros procesos? Lo que llamamos cierre de periodo, ¿sí? El cierre de periodo es muy importante en lo que es la parte de sueldos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo realizado el cierre de periodo, del periodo con el cual estoy trabajando, el sistema no me va a permitir exportar, sí, a SICOS o su declaración, ni tampoco me va a permitir imprimir el libro de sueldos, ni tampoco me permite imprimir por consultas e informes lo que son los recibos de sueldos generados, ¿sí? Entonces, una vez que dimos de alta el periodo, dimos de alta la liquidación, liquidamos. ¿Está todo correcto? Venimos a otros procesos, cierre de periodos, hacemos doble clic, ahí se me abre una ventana donde yo le voy a indicar con qué año voy a trabajar, y le voy a hacer botón de hecho nuevo para indicarle qué periodo es el que yo voy a cerrar. Solamente me va a mostrar en este desplegable los periodos que yo tenga abiertos, ¿sí? En este caso, el único que vi de alta y con el único que estoy trabajando es el periodo 9. Entonces, el único que me muestra qué hago, acepto, fíjense que ahora me figura ese periodo en estado cerrado, ¿sí? Al estar cerrado, el sistema ahora sí me va a permitir realizar lo que es la impresión, lo que es la exportación, y lo que es la impresión del libro de sueldo, ¿sí? Bueno, para realizar lo que es la exportación, yo les voy a mostrar solamente el paso que tienen que hacer para exportar, ¿sí? Luego, en otro curso un poquito más avanzado, van a ver lo que es, cómo se realiza la exportación puntualmente y la importación que es donde muchas veces suelen tener inconvenientes porque hay que acomodar el formato y demás, ¿sí? Para realizar la exportación, entonces vamos a ir a sueldos, otros procesos, y dentro de otros procesos vamos a ir a fiscales. Una vez que estamos dentro de fiscales, vamos a ir a la opción SICOS, su declaración, ¿sí? Vamos a darle doble clic para que se realice para que se nos abra la ventana, ¿sí? De lo que es la exportación. Fíjense que acá me aparecen solamente los periodos que yo tengo cerrados, ¿sí? El periodo que voy a exportar, el formato que yo tengo, ¿sí? Fíjense que acá me dice versión 34, 35 y 36. Tengan en cuenta que lo que a mí me aparece acá es el nombre del formato. En algunos pueden llegar a tener formato versión 34, nada más. Es lo mismo, porque lo que yo necesito es que el formato, el nombre de mi formato no importa, ¿sí? Lo que importa es que la configuración de los campos de ese formato sea la correcta para que la exportación, después la exportación y la importación al aplicativo sea correcta. Acá yo les voy a indicar qué es lo que voy a exportar. Si voy a exportar todos, o sea, todos los empleados que tengo visibles o solamente los seleccionados, tengo esas dos opciones. Y después tengo la opción de carpeta. Acá es donde yo le voy a indicar dónde quiero yo guardar ese archivo que luego voy a importar ya sea en CICOS o en su declaración. Vamos a venir a los tres puntitos. Y ahora yo le voy a indicar que voy a grabarlo en el disco C, pero voy a generar una carpeta nueva que le voy a poner su declaración, pónganse. Entonces, después voy a marcar esa carpeta y voy a aceptar. Fíjense que yo acá indiqué que voy a realizar mi exportación a esa carpeta, la carpeta que está en el C y que se llama su declaración. Ahí el sistema me va a guardar el archivo que me va a servir luego para levantarlo en lo que es CICOS o en su declaración. Una vez que indiqué todos los parámetros de la exportación, pulso Aceptar y el sistema me va a realizar la exportación a la carpeta que yo le indiqué. Fíjense que una vez realizada la exportación, acá en el resultado del proceso me dice exportado. Quiere decir que la exportación ya se realizó. Si yo ahora vengo aquí, abro mi disco C y dentro de mi disco C busco la carpeta su declaración, que es la que yo generé, voy a tener acá mi archivo TXT que me va a servir para yo poder importarlo, levantarlo desde lo que es su declaración. O bien desde lo que es el CICOS que corre bajo CICOS. Estos serían los pasos que ustedes tienen que realizar para lo que es la exportación. Bueno, una vez entonces cerrado el periodo, también puedo realizar lo que es la impresión de los informes. Para realizar la impresión de los informes, informes como libro de sueldos, informe como recibos de sueldos, voy a venir a sueldos y jornales y después voy a ir a la opción consultas e informes. Dentro de consultas e informes tenemos la opción de recibos de sueldos. Fíjense que acá me aparece el periodo que yo voy a imprimir los recibos, la liquidación. Podría tener varias liquidaciones dentro de un mismo periodo porque puedo tener dentro de un mismo empleador, empleados mensuales, quincenales, entonces tendría liquidación de haberes normales, primera quincena, segunda quincena, finales, etc. Acá me indico qué es lo que voy a procesar, es decir, voy a imprimir los recibos de quiénes, de todos, de todos los visibles o solo de los seleccionados. Si quisiera los seleccionados, ¿qué es lo que tengo que hacer? En la columna seleccionar tengo que tildar para que la celda me quede activada y poder imprimir esos que yo seleccioné. Fíjense que acá me trae el diseño de recibo que yo configure como predeterminado en la configuración de sueldos. ¿Dónde? Aquí, fíjense. Archivos, empresas, configuración. Si ustedes se fijan, acá son recibos de sueldos. Por defecto seleccioné recibo económico, A4. Y ese es el que me está trayendo, fíjense. Por defecto, aquí. Esto me lo trae por defecto porque yo le indiqué qué quiero imprimir siempre en este formato. Pero si, por ejemplo, hoy quisiera cambiar el formato de impresión, siempre tengo todas las opciones que me provee el sistema. Podría cambiarlo, por ejemplo, a recibo elegante o el que yo quisiera. Una vez que tengo generado entonces el recibo, de seleccionar el diseño, me indica el próximo número de recibo que también me lo trae lo que es la configuración. Acepto. Y aquí tengo la posibilidad de, primero, imprimir. Después, realizar una vista preliminar de lo que es ese recibo. Fíjense que el recibo económico A4 me genera un recibo por hoja, un recibo de empleado por hoja y el de empleador en la otra hoja. Y después tenemos la opción de generar PDF. Si yo pulso aquí generar PDF, el sistema automáticamente me genera el PDF y no lo vi. ¿Por qué? Porque yo no le tilde acá visualizar PDF generado. Si yo tilde acá y pulso generar PDF, el sistema me va a generar el PDF y me lo va a previsualizar antes. Si no, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venir a mi PC o al explorador de Windows. Fíjense que acá me está mostrando el PDF, aquí atrás. El PDF que me generó. Lo previsualizo antes de realizar, porque yo tilde generar PDF y además tilde visualizar el PDF generado. Y si no, voy a venir acá al disco C, a la carpeta del sistema, que es Catedral Software. Dentro de Catedral Software voy a venir a gestión integral del estudio 6. Y dentro voy a abrir la carpeta que se llama PDF. Ahí voy a encontrar todos los PDF con el sistema. Vamos a poner vista en detalle para poder visualizarlos. Y el PDF que nosotros generamos es este. Si yo le doy doble clic, el sistema me lo va a abrir nuevamente con el Adobe Acrobat Reader, que es el que me permite visualizar o realizar la impresión de los PDF generados. Fíjense que acá lo visualizo nuevamente y si quisiera lo pudiera imprimir. Y otra de las opciones que tenemos es enviar por correo electrónico. Tengan en cuenta que si ustedes van a enviar por correo electrónico, ¿qué tengo que tener configurada? En mi sistema, o sea, en mi máquina, en el Outlook, en el Microsoft Outlook, la cuenta por la cual voy a yo dar salida esos mails. Y además, tengo que haberle indicado a mi cliente. Vengo acá, busco mi cliente, lo modifico. Y aquí, donde dice correo electrónico, tendría que haber puesto una dirección de correo electrónico. ¿Sí? Porque si yo le pongo enviar por mail, pero no tengo configurado el audio, ¿sí? Perdón. No tengo configurado el mail o no tengo configurado el correo en mi cliente del estudio, esos mails no van a salir porque me va a dar error porque no tengo la configuración correspondiente realizada. ¿Sí? Entonces, una vez que imprimimos los recibos, otra cosa que podemos imprimir desde aquí es lo que es el libro de sueldos. ¿Sí? Para imprimir el libro de sueldos, ¿qué hacemos? Vamos por consultas e informes, libro de sueldos, libro ley 2744, artículo 32. Y acá, fíjense que tenemos dos opciones. La primera me indica rotular hojas móviles y tengo la parte de emisión del libro de sueldos. Fíjense, acá yo voy a, en la opción de emisión del libro de sueldos, voy a emitir mi libro de sueldos, mi libro de sueldos completo. ¿Sí? Yo voy a indicar desde qué periodo hasta qué periodo voy a emitir mi libro de sueldos, qué liquidaciones voy a incluir, perdón, en esa emisión. En este caso solo tengo haberes normales. Y después, en la solapa empleados, yo voy a indicar si voy a procesar todos los empleados o solo los seleccionados, si voy a el diseño del libro de sueldos que voy a imprimir, si tienen las hojas que les da el ministerio, van a seleccionar esta que es libro de sueldos RG 20310. ¿Sí? El próximo número de hoja, el domicilio laboral ya me lo trae, y el título, ¿sí? Que por defecto me trae también el que yo seleccione en la configuración del servicio de sueldos de este empleador. Si este empleado tuviera familiares y quiero imprimir esos datos de los familiares en el recibo, voy a tildar acá, imprime datos de familiares para que me salga a continuación de lo que es el libro, la impresión del libro de ese empleado, ¿sí? En los familiares. Fíjense que yo ahora voy a aceptar y voy a realizar una vista preliminar para mostrarles cómo saldría la impresión del libro de sueldos. Fíjense que acá, en este espacio que tengo en blanco arriba y a la izquierda, es donde sale toda la impresión de la hoja que les da el ministerio, y luego, centrado aquí, me aparece lo que es el libro de sueldos de este empleado. Fíjense que acá me imprimí el libro de sueldos completo, porque yo imprimí el libro de sueldos completo, porque yo no tenía una hoja previamente rotulada, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hubiera realizado, sí, antes, desde la opción consulta este informe, libro ley 2734, artículo 52, la rotulación de hojas móviles, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Yo acá voy a seleccionar el diseño y le voy a decir que me haga una rotulación de esa hoja, ¿sí? Voy a aceptar, si se fija en la vista preliminar, lo único que me va a imprimir es el encabezado del recibo. Supónganse que yo tengo esto ya preimpreso, ¿sí? Sellado por el ministerio o lo que fuera, y necesito imprimir en esas hojas, ¿sí? Yo pongo esa hoja en la impresora, vengo acá, emisión del libro de sueldos, selecciono, ¿sí? Indico todos los datos en la zona para empleados también, pulso aceptar, y cuando voy a la vista preliminar, veo que me vuelve a imprimir también el encabezado. Entonces, ¿cómo hago yo para quitar ese encabezado, ¿sí? De esa impresión del libro. Vamos a venir acá, a sueldos, archivos, empresa, configuración. Yo tengo mis hojas previamente rotuladas. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá y tildo rotulados. Acepto. Y ahora sí, fíjense que cuando voy a sueldos, consultas e informes, libro ley 2734, artículo 52, emisión del libro de sueldos, selecciono las liquidaciones que voy a incluir. En la zona para empleados indico todos los datos. Recuerden que el diseño que voy a seleccionar acá tiene que ser el mismo que yo utilicé para rotular las hojas, porque si no, no les va a coincidir. Acepto. Y si voy a la vista preliminar, fíjense que eso es lo que va a imprimir el cuerpo de mi libro de sueldos. ¿Por qué? Porque lo que es el rótulo de ese libro, yo ya lo tengo preimpreso en mi hoja. ¿Sí? Sí. Sí. Estos serían los lineamientos de generales para lo que es la realización de una liquidación, la puesta en marcha inicial de lo que es el módulo de sueldos. No sé si tienen alguna consulta que me quieran hacer. Escríbanme a través del chat, así yo puedo ayudarlos y respondertelos. Gracias. Gracias. Bueno, acá la primera consulta que me hacen es cómo generar, o sea, cómo obtener cuánto tengo que pagar de lo que es cargas sociales. ¿Sí? En ese caso tendrían que generar lo que es una planilla del usuario, ¿sí? Que si ustedes quieren, pueden descargar el curso y la visualización de ese curso desde lo que es el blog de catedral o bien en YouTube, ¿sí? Donde está detallado cómo generar una planilla y puntualmente esa planilla, la planilla borrador de lo que es aportes y contribuciones para que ustedes puedan realizar lo que es un control de el pago de aportes y contribuciones. Después me preguntan cómo hacer para que salgan dos recibos juntos en una misma hoja, ¿sí? En ese caso, ustedes deberían utilizar un diseño de recibo que lo solicitan vía ticket, vía consulta desde la página, ¿sí? Que imprime dos recibos en una misma hoja, pero la impresión es en forma apaisada. Es decir, que salen un recibo al lado del otro en forma apaisada, no uno debajo del otro. Ya que en esta nueva versión no es posible imprimir dos recibos en forma consecutiva, vertical, del mismo tamaño, ¿sí? Sí o sí tiene que ser en forma apaisada. Lo solicitan vía ticket a través de nuestra página. No.